Era ciertamente lo que faltaba para poder organizar el crucigrama de la existencia. Todas estas cualidades las encontramos conjugadas en el ama Samael Aungweor. La sabiduría y el amor, la severidad y la dulzura, inteligencia y comprensión, son detalles que se enlazan armoniosamente dentro de este personaje, y por consecuencia dentro de su doctrina. El estilo literario de este enigmático ser en nada tiene que envidiar a los estilistas contemporáneos, por el contrario, pronto se convertirá en fuente inagotable para generar nuevos caminos a los amantes de la pluma. Los argumentos científicos explicados por Samael Aungweor en sus obras, echan por tierra todos aquellos dogmas absurdos que venían formando un abismo entre el hombre y los fenómenos metafísicos. Por primera vez, en este siglo, la raza humana cuenta con la antorcha de la Gnosis, para quemar las telarañas que impedían ver la luz. Esa luz que permanecía oculta en los diversos textos sagrados repletos de simbolismo y extraños anagramas. Por esta razón es bastante arduo pretender dar a conocer, con la amplitud requerida, la trascendencia del mensaje expresado por este lama. Esta obra es un aporte para los interesados en compenetrarse con las raíces del gnosticismo internacional. Las respuestas dadas por este filósofo están llenas de una exactitud increíble pues no vienen acompañadas de hipótesis subjetivas como acostumbran hacerlo otros autores o investigadores. La agudeza de cada respuesta indica, señala, apunta un conocimiento de causa por parte del interrogado y sus expresiones denotan un extraordinario manejo de las leyes de la didáctica y de la dialéctica. Por estos motivos nos hemos esforzado en llevar a la luz pública, la doctrina de la síntesis, a través de, las respuestas que dio un lama. Pensamientos. Nadie puede en realidad experimentar la libertad, en tanto su conciencia continúa embotellada en el mí mismo, en el sí mismo. Samael Aungwe. Buscad la verdad y ella os hará libres. Las escrituras. Es el hombre quien engrandece a la verdad, y no la verdad al hombre. Confucio. El conocimiento otorga la libertad. Sri Svami Sivanando. Solo es digno de libertad aquel que es capaz de conquistarla día a día. Guete. Asterisco asterisco asterisco. P. ¿Qué es un cosmocrator? R. Un individuo sagrado perteneciente al ejército de los constructores de la aurora del Mahambantara. P. ¿Por qué en los diccionarios esotéricos figura Samael como un cosmocrator? R. ¿Por qué mi real ser interior profundo sí lo es, pero en cuanto a mí como persona, me considero un vil gusano de la Tierra, algo que no tiene la menor importancia? Pero si quiere citarse a mi dios interior profundo, él sí es un cosmocrator. P. ¿Cómo explica usted el don de la ubicuidad que tiene su real ser? R. Bueno es muy normal la ubicuidad. Aquellos que hemos efectuado la gran obra tenemos la oportunidad de manifestar, esplendorosamente, la ubicuidad. Así, por ejemplo, puedo yo vivir aquí en el mundo occidental y, sin embargo, estar también simultáneamente en el Tíbet, haciéndome visible y tangible allí, conduciendo caravanas a través de los Himalayas, etc. Todas estas cosas son conocidas en nuestro monasterio situado o ubicado geográficamente a la derecha del Valle Sagrado de Amitabha. P. ¿Cómo define usted a un maestro de la Logia Blanca? R. Un adepto de la Blanca Hermandad, como cualquier individuo del círculo. Consciente la humanidad solar, es alguien que ha alcanzado la estatura del auténtico hombre real. Indubitablemente, existen grados de perfección del adepto, ya que en realidad de verdad alcanzar el adeptado es una cosa y llegar a la perfección en el adeptado es algo también diferente. Muchos han alcanzado el adeptado, pero muy raros son los que han llegado a la perfección en el adeptado. P. ¿Cómo define usted a un superhombre? R. Un superhombre es aquel que ha llegado a la perfección en el adeptado, aquel que se ha integrado con la divinidad. Es así como debe entenderse al superhombre. P. Quiere esto decir que la conciencia de un adepto no es igual a la de un superhombre. R. En todo hay grados y grados y existen distintos niveles del ser. Por encima de nosotros existe un nivel superior del ser y, por debajo de nosotros, hay un nivel inferior del ser. Podemos pasar a un nivel superior eliminando cierta cantidad de agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Obviamente, también así es posible llegar al nivel más elevado del ser para transformarnos en superhombres. Distingamos pues a un adepto que ya llegó al estado de superhombre, de otro que todavía no ha llegado. Esas son las diferencias que existen entre los distintos adeptos del círculo consciente de la humanidad solar. P. ¿Alcanzó usted en otros maambantaras el grado de superhombre? R. En estas condiciones tengo que gozar de la inmortalidad, eso es obvio. P. ¿Podría explicarnos un poco más lo de la momia egipcia que posee allá en la tierra de los faraones? R. No solo yo la poseo, muchos otros sacerdotes tienen sus cuerpos momificados en el Valle de los Reyes. Es decir, que también hay un grupo de hermanos mayores que dejaron sus cuerpos en estado de catalepsia, de manera que tales cuerpos, aún hoy, están vivos, y mi caso es uno de esos. P. ¿Estuvo usted presente en la época en que vivió Tutankhamen? R. En Egipto solo tuve cuerpo físico durante la dinastía del faraón Kefren. P. ¿Podríamos saber qué función tiene, en su existencia actual, esa momia egipcia? R. Es útil, porque mediante un intercambio atómico constante llegaré a poseerla totalmente en mi presente existencia. Esto significa que continuaré existiendo en el mundo con tal momia. P. ¿Estuvo usted reencarnado alguna vez en la antigua China? R. Sí, en la personalidad de Zhou Li. También tuve otras personalidades. Así, pues, tuve varias reencarnaciones en la antigua China. P. De sus pasadas reencarnaciones, ¿cuál le parece que fue más provechosa para la humanidad? R. Aquella que tuve como Julio César, ¿por qué establecimos un escenario para que la cuarta subraza, de la quinta raza aria, tuviera donde desenvolverse? P. ¿Es cierto que usted poseerá, en un futuro mediato, el don de lenguas? R. Bueno, eso dependerá del Padre, y si Él me lo concede, pues tanto mejor, ya que lo necesito para hacer labor por la humanidad. P. Claro está, Aquimista no es cualquier hijo de vecino. P. ¿Cuándo alcanzará usted, venerable maestro, la citada piedra filosofal? R. En 1978 se me entregará el carbunclo rojo. Afortunadamente, con ese carbunclo podremos ayudar mucho a la humanidad. A este carbunclo rojo también se le denomina diamante precioso, con el cual se cincelaron las paredes que constituyeron el Templo de Salomón, el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. No es cosa fácil llegar a poseer los vehículos superiores. Del ser y nadie puede poseerlos si antes no elimina el mercurio seco de la filosofía. El mercurio seco no es otra cosa que los agregados psíquicos inhumanos viva personificación de nuestros errores, de nuestros defectos psicológicos. No sería posible labrar la piedra filosofal si no se desintegra el mercurio seco y se elimina el azufre arsenicado o fuego venenoso, bestial, animal. Hay muchos iniciados que se han dado el lujo de fabricar los cuerpos existenciales del ser, pero son raros aquellos que han logrado fijar el oro en los cuerpos. Tal oro se encuentra, normalmente, en el esperma sagrado. Afortunadamente, dentro de cada criatura humana existe un aquimista, denominado antimonio. Ciertamente al antimonio le corresponde la tarea de fijar el espíritu del oro en los cuerpos existenciales del ser. Así es como los cuerpos existenciales del ser, fabricados en la forja de los cíclopes, llegan a convertirse en vehículos de oro puro en el cristo íntimo revestido con tales cuerpos, en la misma piedra filosofal. P. ¿Podría decirnos qué poderes concede la piedra filosofal? R. Cuando el maestro posee la piedra filosofal tiene por añadidura, la medicina universal. Esto significa que no se enferma nunca, significa que puede vivir sano, porque entre el ser y el cuerpo físico ya no existe el obstáculo del ego. Es el ego el que destruye al cuerpo vital con sus impactos bestiales, con sus lujurias, rencores, etc. Cuando el cuerpo vital se altera, lo hace también el cuerpo físico y devienen entonces las enfermedades y, obviamente, la vida se acorta. El ego inyecta veneno en el cuerpo físico y lo va destruyendo hasta su muerte total. De manera pues, que si se destruye el ego, ya nada podrá afectar al cuerpo, excepto la personalidad. Pero si también se destruye a la personalidad, entonces sí se habrán eliminado radicalmente las interferencias entre el ser y el cuerpo físico. Cuando el ser se integra, sin interferencias, con el cuerpo humano, se establece una armonía total que le permite alimentarse con los frutos del árbol de la vida. La mejor forma de eliminar el ego y la personalidad es mediante la cooperación hombre-mujer durante la cópula química. El varón, en plena transmutación, debe implorar a su Divina Madre Kundalini que le desintegre tal o cual agregado psicológico y la mujer, en ese mismo instante, debe acompañar al varón implorando a su Divina Madre Kundalini por la disolución de los mismos agregados. P. Podría explicarnos, maestro, ¿por qué es usted un lama tibetano? R. En realidad ese grado es de mi ser. Indubitablemente, alguna vez estuve reencarnado en el Tíbet y entonces me hice lama. Han pasado los siglos y, aun cuando haya perdido aquel cuerpo tibetano que otrora tuviera, mi ser interior profundo continúa siendo un lama tibetano. Es obvio que, como espíritu, como ser, asisto siempre a las reuniones de la Orden Sagrada del Tíbet. P. ¿Qué es, en realidad, la Orden Sagrada del Tíbet? R. La Sagrada Orden del Tíbet es una organización de individuos sagrados. La Orden tiene, en sí misma, 201 miembros y la plana mayor está formada por 72 brahmanes. Nosotros tenemos el gran tesoro del Aryabhartha Ashram y por eso se puede deducir, con entera claridad meridiana, que los miembros más exaltados de la Orden son individuos que poseen la Piedra Filosofal. P. ¿Quién es el más alto dignatario de la Orden del Tíbet? B. El más elevado de todos, el más exaltado, es Bhagavana Klaiva. Es él el supremo director de la Orden Sagrada del Tíbet. P. ¿Qué representa el Dalai Lama en la historia del Tíbet? B. R. Han sido muchos los Dalai Lamas. Estamos, actualmente, en el décimo tercero o treceavo, el cual, por cierto, tuvo que salir para las tierras sagradas del Hindostán. Hubo de retirarse precipitadamente del Tíbet cuando llegó la invasión de las hordas chinocomunistas, no le quedó otro camino que huir hacia la India, pues de lo contrario habría sido asesinado. B. El Dalai Lama es un adepto que trabajó por la humanidad pero, como he dicho, han existido varios Dalai Lamas y en el futuro, seguirán existiendo. Todo aquel que sea una verdadera reencarnación podrá convertirse en Dalai Lama si la gran ley así lo quiere.